El gobierno de los Estados Unidos desarrolla un programa de visados de trabajo de verano, en el que estudiantes universitarios, en este caso dominicanos, reciben la oportunidad de vivir y trabajar temporalmente en ese país. Aquí, varias agencias se dedican a gestionar estos trámites. En este trabajo pretendemos averiguar los beneficios de este programa, así como también los diversos riesgos a los que se puede exponer sus participantes. Incluso vamos a conversar con representantes de una coalición de organizaciones con sede en Estados Unidos y México, encabezada por el Centro de los Derechos del Migrante. Ellos hicieron el primer estudio sobre el tema y compartieron con nosotros los impactantes resultados arrojados por esta investigación. El visado J1 y su programa Summer Work o Travel fue creado en 1961 para mejorar la diplomacia. Pero durante los últimos ocho años es cuando ha cobrado mayor auge entre los jóvenes dominicanos, que deben cumplir con varios requisitos, como dominio del inglés básico o intermedio, tener entre 18 y 29 años de edad, estar cursando activamente una carrera universitaria o técnico superior en la República Dominicana y haber completado al menos un trimestre de la universidad. Las solicitudes rondan las 8.500 aplicantes por año, en cada año de programa. El programa solamente funciona básicamente de mayo a septiembre. Este alto número de solicitudes ha representado una oportunidad de negocios para muchas personas que prestan servicios a través de las denominadas agencias de intercambio cultural. Las agencias funcionan como intermediarios entre los estudiantes que aplican y los sponsors. Los sponsors es uno de los requisitos para el visado J1. Yo tengo que tener una persona que me apadrine, por así decirlo, el visado, que es quien me otorga el contrato de trabajo. Muchas experiencias han sido buenas cuando los estudiantes han logrado el visado, el trabajo y el intercambio cultural. Pero otros, no tanto. Según una coalición internacional que lo encabeza el Centro de los Derechos del Migrante, publicó en 2019 un estudio sobre el tema titulado Iluminando el Trabajo de Verano. Una primera mirada a los empleadores que usan los visados de trabajo de verano J1. Conversamos vía Zoom desde México con una asesora de la coalición, quienes advierten sobre los peligros a los que se pueden exponer los jóvenes participantes. Las personas frecuentemente sufren abusos como la falta de pagos de salarios mínimos, la falta de vivienda adecuada y muchos otros abusos, incluso llegando a la trata humana. Hay ejemplos que están dentro del reporte de esta coalición, como este de ocho trabajadores colocados en un apartamento infectados de chinchas. Parte de los testimonios también se pueden encontrar en la página web contratados.org, creado por el Centro de los Derechos del Migrante, para que participen y califiquen a sus reclutadores. Pueden ver algunos testimonios como este contra el reclutador José Gracia, de la Florida. Dicen que es muy explotador y que paga muy mal salario. Otro testimonio de un dominicano es que fue contratado como cocinero en una ciudad llamada Ocean City. Cuando llegó, el restaurante estaba en construcción y de cocinero pasó a obrero, donde tuvo que pedir prestado hasta para comer. La coalición establece que el programa se ha alejado del intercambio cultural para el cual fue creado y se ha transformado en una fuente de mano de obra barata para las grandes empresas. Lo que pasa es que la visa J-1 tiene menos protecciones para personas trabajadoras que otros programas. Entonces, muchas empresas en los Estados Unidos han decidido participar en el programa J-1 en vez de otros programas de visas para evitar las obligaciones de respetar los derechos laborales de las personas. Pero aquí, en el país, se han encontrado muchos dominicanos con otros problemas, como el incumplimiento o la pérdida del dinero invertido. Un ejemplo es esta denuncia de una agencia llamada World of Opportunity Life Experience, conocida como WOL, ubicada en la Plaza Royal de la Máximo Gómez, cuya gerente es Nancy de la Cruz de la Rosa. Durante el pasado año, según la denuncia, se acercaron cientos de universitarios, incluyendo una estudiante de turismo de 20 años que acudió en septiembre del 2021 y una estudiante de orientación escolar de 27 años que inició los trámites en diciembre del 2021. Ellos me cobran 2.150 dólares. Fueron 2.310 dólares. El pago del servicio incluye charlas de orientación, la oferta laboral en los Estados Unidos, seguro contra incidentes y obtención del formulario DS-2019 para solicitar la visa sin garantía para el otorgamiento de esta. Pero no incluye ni alimentación, ni alojamiento, ni transporte a los Estados Unidos, ni el pasaje aéreo, ni los 160 dólares por concepto de solicitud de visa y tampoco cubre la entrevista que realiza la agencia para medir el nivel de inglés, cuyo costo es de 1.200 pesos. En esa entrevista te hacen varias preguntas en inglés de tu personalidad, a qué tú te dedicas, a dónde estudias, qué te gustaría hacer en Estados Unidos. Tienen que firmar contratos y luego también deben buscar un garante y firmar un documento donde este garante asume la responsabilidad que si la persona se queda en Estados Unidos, tiene que pagar 20.000 dólares a la agencia por ese hecho. Los trabajos que ofrecen son diversos cajeros, camareros, hasta recesionistas, cocineros, operadores de máquinas en parques de atracciones y organizando habitaciones en los hoteles. Pensilvania, Filadelfia, Appleby, y yo iba a ser host, yo iba a ganar 10 dólares, pero iba a tener propinas. Unos 200 estudiantes se quedaron en el aire hasta marzo de este año cuando la agencia le ofreció tres opciones. Esperar a qué podría suceder, permanecer con ellos hasta el próximo año o realizar una carta de descargo voluntario donde le cobrarían una penalidad de 500 dólares o de lo contrario perderían todo el dinero. Nosotros, como tenemos el sueño americano, todavía estamos tempranos. Los estudiantes que estaban junto con nosotros le dijimos o que nosotros vamos a continuar el proceso. Justo en ese mismo tiempo reciben un correo de parte del consulado de los Estados Unidos donde le indican que el programa oficial de citas de grupo de Summer World Travel ha finalizado y que si desean hacerlo tienen que ser individual, pero no aseguran que puedan obtener una cita para viajar bajo este programa en este año. Expertos que consultamos establecen que las agencias deberían contemplar las fechas de las citas consulares antes de establecer una oferta de trabajo para evitar estos inconvenientes. Lo que alega es que ellos no manejan al sponsor. Las decisiones que toma el sponsor, la toma el sponsor y tampoco manejan al consulado. Porque es cierto, el consulado cerró las citas grupales, pero ellos tuvieron tres meses muy largos para agendarnos citas a nosotros. Por eso hicieron una reclamación del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor Proconsumidor con la esperanza de que le devuelvan la totalidad del dinero invertido. Acordamos una entrevista con la gerente de la agencia Nancy de la Cruz, pero esta nunca acudió. Antes, nuestro equipo había conversado vía telefónica con ella y atribuyó la situación a una tardanza del consulado de los Estados Unidos. El consulado no volvió a abrir más citas cercanas, abrió muy poquitas, pocos de ellos lograron que agendar, la mayoría no lo logró. Curiosamente, luego de esta conversación, ambas partes llegaron a un acuerdo y firmaron, entre comillas, este contrato tan informal, manuscrito, promete a la devolución total del dinero invertido con la excepción de 250 dólares y los documentos entregados a los estudiantes en un plazo de 15 días a cumplirse este 8 de julio. Otra denuncia que establece esta investigación internacional es que no hay transparencia y rendición de cuentas en torno a estos programas de intercambio culturales. Los patrocinadores que participan en este programa, ellos son quienes, cuyos nombres son publicados, pero las empresas que participan en el programa frecuentemente ocultan sus identidades, no revelan que están participando en este programa y el gobierno no revela la información sin una solicitud de información pública. Entre las principales empresas señaladas que contratan estos empleados temporales destacan Cedar Fair Park, McDonald's, así como los parques de atracciones Siflax y Disney. Disney ahorró millones de dólares por contratar personas con visas J1 en vez de contratar personas que hubieran sido parte del sindicato. La ley federal de los Estados Unidos protege a las personas con visa J1 para el salario mínimo, que es de 7 dólares 25 centavos en la mayoría de los casos. Los beneficiarios del programa no tienen mucha información sobre las verdaderas condiciones laborales. También se condena el hecho de que una persona tenga que pagar altas sumas de dinero a cambio de un empleo. Hay personas que pagan cuotas de reclutamiento muy altas y llegan a los Estados Unidos con deuda. Parte de ese dinero yo lo ahorré de mi trabajo de medio tiempo y la otra parte fue mediante mis padres. Entre todos hicimos algunos préstamos. Yo tenía un vehículo, un carro, pero no tenía el dinero del primer pago. Automáticamente yo busco el dinero para hacerle el primer pago, que eran 500 dólares. Cuando eso estaba el dólar a 57. Ahora bien, cuando doy el primer pago de los 500 dólares, yo pongo mi carro en venta. Cuentan que pese a esta experiencia negativa conocen a otros jóvenes que le ha ido muy bien y que tienen una valoración positiva de la iniciativa. Podieron ahorrar una buena cantidad para pagar los gastos que representa el Summer y que también compartieron con diferentes culturas, tanto China, personas de la India, etc. Es un intercambio donde obviamente el estudiante quiere conocer cosas nuevas, quiere tener experiencia, quiere conocer otro país y a cambio de eso ofrece mano de obra en ciertos sectores mucho más económica para el empleador, pero realmente es un intercambio. Sin embargo, organizaciones internacionales opinan lo contrario, señalan que hay pocas oportunidades de intercambio cultural. Sabemos que hay muchas personas que trabajan en hoteles, moteles y no son muy visibles ni tienen muchas posibilidades para aprender o mejorar el inglés. En medio de este choque de opiniones hay algo en lo que todos coinciden. Uno debe de estar preguntando, haciendo muchas preguntas antes de solicitar una visa J1, antes de aceptar una oferta de trabajo. La embajada siempre emite comunicados con las informaciones pertinentes o buscar ayuda especializada que no necesariamente es una agencia. Con esta investigación y denuncia queremos alertar a aquellos jóvenes que quieren tener esta experiencia laboral en los Estados Unidos que para cruzar las fronteras y buscar visa para un sueño deben tener todas las orientaciones del lugar para que este sueño no se transforme en una pesadilla como le ha pasado a muchos. Música 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 Música